A ver, ¿qué tenemos por ahí? Avanza por ahí, Unai. Atrae a las moscas. Voy a ver si lo pillas, Unai. Voy a pescar, ¿vale? Voy a pescar. Vale, a ver si lo puedes meter por la montaña. Bueno, va a subir a la montaña. Seguramente lo pillemos ahí. Esa zona es muy buena. El problema es que hay muchísimos bandidos del bosque. Hay que tener muchísimo cuidado porque suben para el norte. Vale, voy a mover mis arqueros. No sé dónde está el enemigo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, ya los veo. Pimpa, cajala de acero volador, chavales. Pimpa. Sí, tengo una caballería. Sí, tienes uno de caballería. Un arquero. Una caballería de arquería. Vale, dale a cargar. Las tropas. Vale, vamos. Empacá, que te he afeito. Jara de acero. Toma ahí. Es que mira que son duros, ¿eh? Le he dado tres golpes. ¿Qué te pasa? Me han hecho el ambor... Me han atrapado ahí. Claro, si te metes mucho en el jaleo, ahí ten cuidado. Yo tenía que ayudar a mi gente. Mira, que me vienen a atacar. Que vienen a atacar. Vale, vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Vete. Vete a por él. Vete a por él. Vete a por él. Es que mira lo que hay arriba, ¿vale? Tranquilos. No van a venir. Que los vamos a pillar fuera del alcance de los otros. Y si no, defenderemos y a tomar por saco. Qué bueno nos va a saber este, chaval. ¡Uf! Qué bueno. Arqueros míos a la derecha. Yo ya he movido mis arqueros a un lado. Qué bueno nos van a saber estos. Vale, no mováis ni las tropas ni nada, ¿vale? Que vayan acercándose poco a poco. Y bueno, pues la caballería... La caballería, vamos. Irán poco a poco. Y jarabe de acero volador. Madre mía, madre mía. Qué masacre. ¡Uah, uah, 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 uah! Mira que cae de flecha, chaval. Vale, perfecto. No sé quién han movido las tropas. No las mováis. Es que... Yo no, yo no. Bastiréis la formación, ¿vale? Y esta había sido tan fácil. Éramos hipermeras superioridad numérica. Haber dejado... Tú el helio, yo, eh. Claro, hay que dejar... En esta, las tropas... Solo lo que hemos hecho ha sido mover los arqueros a los laterales. Y con simplemente el bloque de la infantería los habría reventado, ¿vale? Porque si no, es que es perder tropas. Hay que tener cuidado que... Lo importante es no perder tropas. Vamos a separar el 9 de una ahí. Eso es. O vete tú a por él, ¿sabes? Si es que vas a tener luego el cover nuestro. Esos es unos segundos y ya está. Mira, ahora hay otro de 43 aquí a la izquierda. ¡Uy, qué rico! Es que esta zona es muy buena. El problema es que hay muchos bandidos del bosque. Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo solo voy a mover a los arqueros, ¿vale? Yo igual, al franco derecho. ¿Vale? Yo al izquierdo. A mi infantería le digo que se cubra con el escudo. Vale. Lo mismo. F8. Ya está. Esta gente parece que van a estar pocos. Claro que son pocos. Es que nosotros somos muchos, ¿eh? Mira, 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 mira con los revientan. Mira cómo los revientan. Un recluta blandía no ha muerto. No sé de qué. Será mío igual. Esperemos que no. Ahora no. Ahora son en MPCs. Vale. No, ha herido, ¿vale? Muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Está espantando esta cosa y ya verás tú que... Te liado. Ahora aprovechamos. Como la ha espantado, vamos nosotros a la zona de los árboles. A ver si pillamos alguno. Uy, cuidado, que viene otro de 56. No, es que hay que tener cuidado, ¿eh? Vamos abajo. Aquí, aquí. Mira, ese de 38. Me voy a parar aquí, ¿vale? Un A y B para darle 38. Algún día tendréis que atacar a los bandidos del bosque. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora estamos... El chaval está empezando. No sabe ni mover las tropas. Estamos enseñando. Y poco a poco. Vale, voy a poner mis tropas estas aquí. Había... Había poquillo a poco. Si el bandidos del bosque... Yo, por ejemplo, esta mañana he estado con los bandidos del bosque y los Seariders dándome de piñas. Porque dan muchísimo mejor loot. Y todo eso. Y luego subes muchísima más experiencia, ¿eh? Y oro y todo. Es una burrada, ¿eh? Con los bandidos del bosque y los Seariders. Voy a reventar ahí un poquito. A ver si no. Tampoco puedo estar todo el tiempo atrás, ¿eh? Hay que reventar también al personal. Oh, me reventan ahí. ¡Ostras! ¡Uy, uy, uy! Que me reventan. Es que te pegan y... Vale, vamos ahí. Ya había cargado yo ya. Digo, venga, vamos a... A espantar un poco, ¿no? Sí, bro. Reventaos. ¿Vale, dime? Me voy a... Me voy a que he aperado, ¿eh? ¿Vale? Al de 24 lo pillas tú, Batman. Diga, una ahí. ¡Ay, guau! Que cae esta gente del cielo. Vale. Eh... Mis tropas... Joder. Esta zona es jodida, ¿eh? Vale. Y a mi infantería le voy a decir que... Bro de escudo. No vayan aguantando, ¿eh? ¿Por qué han venido todos aquí? ¿Por qué han hecho todo focus los... Los bandidos acá? ¿Por qué han hecho focus ahí? ¡Ah! Me han reventado. ¡Dia mía! ¡No está a su Nike! ¡Me estás dando puñetazos! Es que has movido tus tropas y los has atraído mal. Es que los has atraído a la arquería. Espero que haya... No pasa nada. No pasa nada. ¿Y al de 21? Eso es un mito. ¿Es un mito? Ahora no veo nada. Vale, guau. Dejar a cero volador empieza a trabajar, ¿eh? Empieza a trabajar. Antes molaba, ya te digo yo. Ya no soy... Ya no juego tryhard. Ya no... Ya no bebo. Una desidia de hombre. Yo me he metido a que la batalla tengo poca vida, ¿eh? Yo creo que Unai tiene las tropas en follow me. Porque le van siguiendo... Sí, las tienes en follow me. ¿Cómo se pone eso? No toques a nada. No, no, sí me he tocado. F2 no le he dado, ¿eh? Pues te siguen. Mira, aquí está tu amigo Amine, el que te pegó el otro día. Lleva todo el día aquí, ¿eh? Jugando, ¿eh? Buah, están a tomar por saco. No lo veo, ¿no? Ah, ahí están. Vale, perfecto. Ahí está. Ahí tienen ahí... Al que quiera meterse a la comunidad hispana del banner online. El PvP cuando lo abra necesitamos peña, ¿eh? Aquí para liarse a patadas con todos los personajes. A reventar todo. Vale, perfecto. No le da a nadie ni pa' Dios, ¿eh? ¿Quién? Ahí me van a pegar un ladrillo. Una piedra de Iwook. Una piedra de Iwook. Debe ser que sale que la ha palmao. Vale, ya está. Claro, como me maten, tanto con la... Sí, vale, vale. El momento que tú mueres es cuando avanzan todos a tropel. Por eso es importante que no te maten. Vale, a la C, ¿vale? Y hay uno de 24 aquí abajo. Le voy a explicar ahora aún ahí lo de las habilidades, ¿vale? 24 y 20, ¿eh? Sí. Vale, y queréis pillarlos. A ver si se... Sí, 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 dale, dale. A ver si se meten los dos. Espera, espera. Sí, vale, vale. ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted es otro de 16? Mira, a ver si se meten. Vale, tenis, tenis, tenis. No, 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 no. Se está yendo. Vale. Ahí venimos. No te lo preocupes. Y a ver si nos da tiempo a explicarte ahora lo de las habilidades. Mira, el de 16 se quería acercar, pero claro, no daba tiempo. Vale, perfecto. Es fácil, lo de las habilidades es muy fácil porque no hay mucho en el online, no hay mucho que arrascar. Vale, perfecto. Vamos a esperar aquí. ¿Por dónde vienen? Por ahí. Mira cómo he levantado el humo ahí. Venga ahí. ¿Qué poco me gustan los escenarios estos? Ya, ya he mirado algo. ¿Qué has hecho, Batman? Joder. ¿Me tienes pegado ya? Ya sé, que estaba ahí toqueteando cosas y ahora se va a suicidar mi troco. No, no. Sí, ya está ya reventado, o sea. Echelo, se va a meter también. Nada, no viene. Ya no se ha visto a nosotros. Se va a poder echarte ahí una mano. Es que se salga a lo que tiran estos, eh. Ya, ya está. Haciendo el muro de escudos. ¿Esto es para qué era? F8. Tú das al 1. Ay, mira, aquí hay 1, 22, 22. No veas, eh. ¿Cómo has subido tú, mamón? Si es que has hecho xeto, tío. Pero, sí. Peleando aquí en la mina. Cuando te dije yo el otro día. Guau. Se lo llego a saber esto. El otro día había subido el doble. Y he estado esta mañana, te lo juro, eh. Jugando dos horas. Dos horas. Dos horas. Y ha sido brutal. Lo que he subido. Mira, eh, una para que sepas, ¿vale? Lo del tema de las acciones. Tú le das al 1, ¿vale? Sí. Vale. Y te va a señalar la infantería. Y a mano izquierda tienes todas las órdenes. Ahora los tienes en línea. F9 en línea. F8 es puro de escudos. Y en F1, pulsas F1. Tienes los movimientos. Avanzar, retrasar, parar. Atacar, seguirme y todo eso, ¿vale? Y yo lo que hago es oposicionar con el F1, que es mover a la tal posición. Tú te sale una banderita y le dices, poneros aquí. Les das al F1 y se te moverá los caballeros. F3, cargar. Pero primero tienes que dar al F1. En dos días que te pongas, ya te digo, es que aquí es más complicado. Por eso digo que mejor en el single player vayas practicando esas estrategias, tal. Y nosotros lo que hacemos es, los arqueros los ponemos cada uno en un lateral. Yo a la derecha y Batman a la izquierda. Dejamos la infantería quieta en el centro. Y así le dices, bandidos del bosque, muro de escudos. Se cubren todos con el escudo para que no les revienten con las malditas flechas y que se acerquen los bandidos del bosque. A ver si tienen pelotas. Cuidado con las piedras igual. Sí, cuidado con las piedras. Y ya está. Así es sencillo. Fácil y sencillo. Y así vamos leveando poquillo a poco. Vale, vamos. Ya está, pues eso es. Buah, 55, cuidado. Ostras, 55. Buah. No, no, no te preocupes. Méteros en la batalla, que no van a entrar. Si nos metemos en la batalla no creo que entren. Y si no, pues aguantaremos. Punto pelota. Aquí eso, cubrirse con los escudos. Vale, lo más importante. El tirón no me va a ir tropa. Ni arqueros ni... Porque si no... La liamos. F8. Vale, está. Vale, perfecto. A Batman ya jodido. A cargar. Y a cargar porque si no me van a reventar. No, si a cargar habrán ido tus... Mierda, a mí también me han reventado. Claro, por eso. Como no vayáis todas a cargar, nos van a reventar todas las... No, no, aguantará, aguantará, aguantará. Es que los bandidos del bosque, tío, son muy puñeteros. Dale, Unai, dale. Hay que darle. Hay esta gente ya. Al de 22, va a mar de 22. Al de 22, sí. Aquí, 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 que yo ya lo voy a enganchar. No, vale. Ahora sí y eso ya no van a entrar. Ya está, ya está. Vale. El momento que le enganche Batman y entremos los demás en batalla, los de 55 no van a venir. Porque nosotros somos más. ¿No ves? Se quedan parados. Dicen, mmm. ¿Sabes? No sé. Se lo piensan. Vale. F8. Me va a salir F8, ¿vale, Unai? Me va a salir F8. F8. Y ahora te cubre, porque no... Sí, yo me voy a cubrir porque antes me han dado una hostia de pánico. Joder. Dejar mi caballo tranquilo, cabrones. Hay que ir cargando ya. Sí. Va a cargar mi infantería. Tío. Vaya hostia me han dado. Estos son duros, son duros, son duros. Estos son duros. No son sencillos. Pero así vamos a subir también, ¿eh? Vamos a subir rápido. Vale, ya está. ¿Quién queda por ahí? Aquí ya se nota que sí que perdemos algo. Sí, a ver, pero aquí lo que juega es la estrategia. Mover las tropas, tal. Lo que dices tú, el muro de escudos. ¿Dónde está el tío? Ah, vale, que está un tío metido ahí en los árboles. Vale, he reventado. Vale. Vale, ya está. He subido de nivel. He subido más de nivel. Claro. Es que con esta gente, mira, yo ahora sí que he subido. Claro. Yo, mira, ya me han dado 300. A ti te han dado, fíjate, 600. Y luego la experiencia que te han dado, que te habrán dado bastante. ¿Sabes? No, no, no. No.